El Cardenal Argentino, Jorge Bergoglio, es el nuevo Papa, la sorpresa. Hablábamos todo el tiempo de una sorpresa, un argentino Papa. Es una enorme sorpresa para nosotros. Había sido candidato la vez anterior, pero no se lo esperaba para esta vez, por la edad. Pero es el nuevo Papa, un argentino. Buenas noches y buen riposo. Y así ha hecho su presentación el primer Papa latinoamericano y además argentino. La sorpresa realmente, el Cardenal Jorge Bergoglio ya Papa Francisco. El primer Francisco entonces que llega, que toma el nombre, un Papa. Lo cual significa todo un mensaje, ¿no? Un mensaje, recordemos, de San Francisco. Aquel hombre que llegó en un momento de gran opulencia de la iglesia y que trajo su pobreza, su humildad, para renovar esa iglesia, para darle un poco de aire fresco. Y cuánto, si no, está necesitando en este momento la iglesia, de ese aire fresco, de esa revitalización, para entonces sí salir a cumplir con su tarea, que es anunciar su mensaje religioso adecuado a los nuevos tiempos. Qué desafío para un argentino. Es un honor para la iglesia argentina y en particular para toda la Argentina. Jorge Bergoglio, la sorpresa, el Papa 266 de la Iglesia Católica. Desde la Plaza de San Pedro, Sergio Rubín, para Clarín.com.